En diferentes oportunidades y épocas hemos dado a conocer las enormes falencias que presenta la cubierta del Coliseo Argelino Durán Quintero con goteras permanentes en diferentes lugares incluyendo gradería y maderamen. Un entablado que costó en su momento 100 millones de pesos y en la actualidad se está deteriorando como lo evidencia en las imágenes, como si el escenario de todos los ocañeros no tuviera doliente. En las entrevistas previas a los Juegos por la Paz indicaron los organizadores que una de las finalidades además de integrar a los deportistas era invertir en la creación de nuevos escenarios o mantenimiento de los mismos y entre ellos estaban el Patinódromo Municipal, la batería sanitaria del Estadio Hermida Espadilla y la cubierta del Coliseo Argelino Durán Quintero. Pasaron los Juegos y no invirtieron un solo peso en lo que habían prometido. Mientras tanto, las goteras continúan y el maderamen sigue deteriorándose sin que hasta la fecha se conozca de gestión de recursos para invertir en el Coliseo Argelino Durán Quintero que viene el maderamen en caída libre.